¿Cómo andan mis amigos? Yo soy Miriam Eze aquí con TV Hollywood. Jennifer Lopez se quita la ropa para su nueva fragancia. La estrella acaba de lanzar su décima octava fragancia con su nombre y la imagen que usa Jenny Lowe para el anuncio está tan caliente que uno no pensaría que es solo para un perfume. La mamá de gemelos posa completamente desnuda y usa sus bronceados brazos para cubrir sus partes privadas. El sexo vende y cuando esto incluye el cuerpazo de Jennifer Lopez ya se sabe que va a ser un exitazo este perfume. Este se llamará Glowing y ella lo describe como limpio, fresco, orgánico pero con un poco más personalidad, más Nueva York. Yo no sé cómo me siento de los olores de Nueva York embotellado pero creo que entiendo lo que ella estaba tratando de expresar. Así que ¿qué piensan ustedes de esta foto? ¿Caliente? Comenten abajo por favor. Y para siempre estar al día con todas las noticias de sus estrellas favoritas suscríbanse a nuestro canal Clever TV. Yo soy Miriam Isa y gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima.